Hmm... Estaba pensando que hace unos días hablamos de qué era el teatro y si quedaron algunas cosas en el aire. Al final, acabamos definiendo el teatro como un arte escénico que mediante una convención extracotidiana causa al espectador un efecto de trastemporalidad. Si no sabéis de qué narices os estoy hablando, os recomiendo que veáis el vídeo anterior en el que explico qué es el teatro parte 1. Y al hacer esta definición, mi amigo Garrico me interpeló diciéndome que gente como Brecht quería que el espectador no se astrayera, es decir, que no ocurriese eso de la trastemporalidad. Y es cierto, de hecho Brecht hacía cosas tan bizarras como meter canciones en momentos súper dramáticos o rompía muchísimo la cuarta pared, como lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? O sea, así hay cuarta pared, ¿no? Porque estoy hablándole a alguien y de alguna manera esto es ficción, aunque os estoy hablando a vosotros, en realidad no la estoy rompiendo porque os sigo hablando a vosotros. ¿Entendéis por dónde van los tiros, no? Así que al final lo que pretendía era despertar en el espectador la noción crítica, la conciencia de que está viendo un espectáculo, interactuando con él, directa, como sería simplemente hablarle a cámara, o indirectamente, como sería, de repente, pum, ponerle una canción random en un momento dramático para que el espectador diga, vaya, esto es una obra albricias. Pero vamos, tampoco es nada nuevo esto de interactuar con el público, de hecho en Roma ya se hacía. Pero evidentemente los momentos en los que, digamos, te saca de la obra, no es que realmente quiera que pierdas la atención de la obra. Por ejemplo, ¿habéis visto Deadpool? Veja ciega de la lavandería, Al. ¿Cómo añoro la cocaína? Ella. Oh. La cuarta parte de la cuarta pared dentro de la cuarta pared. Son... 16 paredes. Esto en teatro se llama hacer una parte. Si en una obra de teatro leéis aparte, es que hay que hacer exactamente eso. A no ser que el director diga lo contrario. No es más que ser consciente de que estás viendo una película o una obra de teatro. Es decir, sabes que estás viendo la película, pero aún así estás en la película, de alguna manera. Tu percepción se hace como dual, ¿no? Por un lado estás muy atento a todo lo que pasa en el argumento, en la trama, no sé qué, pero por otro lado a la vez sabes que estás viendo ficción. No te da tiempo a abstraerte, ¿no? Estos apartes en Deadpool funcionan como un gag, pero Brecht quería algo totalmente distinto a esto. Él iba un paso más allá y hacía que no te pudieses identificar de ninguna manera con los personajes. Cosa que sí sigue sucediendo en Deadpool. Esto tiene un nombre y se llama Berfremdung, que en alemán significa algo así como distanciamiento, extrañamiento... Al final lo que quería Brecht es que la acción no te envolviese, sino que permanecieses como un espectador activo. ¿Qué es un espectador activo y un espectador pasivo? Es muy sencillo. De hecho, tiene cierta lógica. Un espectador pasivo es básicamente el que va, consume el producto artístico y se va para su casa y punto. Simplemente siente lo que tenga que sentir mientras lo ve y se va. Y luego está el espectador activo, que es igual, pero con la diferencia de que éste le cambia de alguna manera por dentro, le modifica, ¿no? Y le hace no solamente percibir de alguna manera el mundo de otra manera, sino pensar de forma diferente. Parece que cuando digo espectador pasivo y espectador activo, estoy diciendo que el hecho de que seas un espectador pasivo y un espectador activo depende de ti. Y en cierta medida sí, ¿eh? Los espectadores tenemos mucha responsabilidad sobre esto. Pero es cierto, la gran mayoría del mérito se lo lleva a una obra. Es la obra la que te tiene que hacer percibir a ti lo que la obra te quiere transmitir. Si la obra solo pretende que la consumas y punto, evidentemente no te va a hacer ser un espectador activo porque no es lo que pretende, pero otras sí. Ahora, lo que acaba sucediendo muchas veces es que hay, es que hay tanta mierda que nadie es espectador activo porque no sabemos ser espectadores activos. ¡Que me cago en el...! Ahora, esto de pensar no significa que tengas que asistir al teatro como si asistieses a una conferencia, ¿no? Es simplemente que a la experiencia de sentir le añades también la de pensar. Ya está. Ya está, dice. ¡Jaja! ¡Hala! Hazlo tú, venga. Vamos. Que no te hacen falta 30 años de investigación como a Brecht, ¿eh? Que no, que no, que se tire un pirado de la leche. No te hace falta. No. Mira, tú, tú ahora vas al baño y mientras cagas tienes una obra brechtiana. Seguro. ¡Pam! In your face. Y que luego me digan que para el teatro no hay que estudiar. Es que... Es que... Bueno, a lo que iba. No voy a mirar más a la cámara porque me pone nervioso. Estoy haciendo un vídeo metabrechtiano, joder. Estoy hablando de Brecht haciendo política como hacía él con sus obras. ¡Coño! Es que... Pero bueno, de todo esto podemos sacar algo. ¿Os acordáis de lo que hablamos en el primer vídeo, verdad? Teatro significa el lugar desde donde se ve. Y al final esto de el lugar desde donde se ve va a tener bastante sentido, ¿verdad? Entonces, redefiniendo el teatro, mucho más sencillo, es un arte escénico que mediante una convención extracotidiana, que explicamos lo que era, ¿no? Simplemente pretende hacer a un espectador sentir y o pensar. Oye, ¿y con la danza qué pasa, eh? Es que la danza encaja perfectamente con esta definición porque, de hecho, la danza es teatro. Por decir esto, en Occidente me matarían. Y si lo digo en Asia, me matan por decir que la danza no es teatro. Así que... De hecho, allí no tienen una palabra para diferenciar actor y bailarín. ¿Sabes, Garrico? De algo hay que morir en esta vida. Y yo haré como Molier. Moriré... Del teatro. Qué metito, ¿no? ¿Entonces podríamos decir que todo actor es bailarín y viceversa? Sí, podríamos decir que todo bailarín es actor y viceversa. Lo que pasa es que en Occidente se ha especializado tanto, tanto, tanto en la disciplina que la hemos dividido. Pero realmente los principios son muy similares en muchas cosas. Para mí, la mejor definición del teatro es la de Arthur Miller. Spam, dramaturgo norteamericano. Que decía que el teatro es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Ya que eso también lo cumple la danza. Tú sé. ¿Pero qué es un arte escénico? Porque nos estás hablando todo el rato de que es un arte escénico y yo no os he estado diciendo nunca que es un arte escénico. Eso, eso. Vale, y de paso os ensayo por qué la danza es teatro y la performance, ¿no? ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Sí! Pero eso lo haremos en el próximo episodio de Mitos y Curiosidades. ¡Ja, ja! ¡Ojo! ¡Petos! ¡Siempre tiene que dejarlo a medias! ¡Je, je, 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 je! ¡Cleafhanger Lover! Suscríbete. Comenta y like. ¡Pr! 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 Pr! ¡Pr!